Comienza un momento del día para conversar con los uruguayos, para hacer de nuestro país el mejor lugar para vivir y crecer. Vamos Uruguay, esta es la pregunta del día. Buen día, le agradecemos a Carlos B, firma con B corta, Charlie 3564 de Maldonado. Y Carlos se ve que es un hombre que tiene una empresa de transporte y se queja, creo que con bastante razón, de lo que está pasando en muchos emprendimientos. Ellos dicen que los camioneros con volcadora en marcha, tiene camiones con volcadora en marcha, paga todo lo que hay que pagar mes a mes, DGI, BPS, etc. Pero por el otro lado hay super emprendimientos, que él dice como la planta de ENSE en Conchillas, que no le pagan realmente lo que le tienen que pagar a los fleteros que deshacen sus camioncitos para sacar fango, greda, tierra y todo lo que sea. Él dice que se siente bastante desprotegido y me pide, de manera muy simpática, que lo amplifique si es posible y hable de cosas de la cotidiana y no de la macroeconomía, inversiones que dejan vigajas, no más. Carlos, yo creo que lo que vos planteás es una cosa muy atendible. Algún super neoliberal diría, bueno, si no te gusta no contrates. Pero yo creo en la competencia y en la libertad de comercio mucho, pero creo que creer en la competencia no significa ser tonto. Hoy miramos lo que está pasando en Uruguay. Hay un avance en la concentración. Hay un avance en la concentración de tierras. Hay un avance en la concentración de frigoríficos. Hay un avance en la concentración de una cantidad de actividades. Y bueno, si alguien quiere hacerlo, a mí no me parece mal y de repente será más eficiente. Pero si hubiera llegado a pasar toda esta concentración en épocas de un gobierno que no fuera del Frente Amplio, creo que habría gente en la calle luchando contra eso. Y a mí me parece que no es cuestión de prohibir las concentraciones, sino lo que hay que hacer es tomar medidas para asegurar que haya competencia y sobre todo que el más fuerte no tenga una posición dominante por la cual abusa en el mercado. Eso está en la ley, una ley que se aplica poco. Está la figura del abuso de la posición dominante, que quiere decir que si alguien domina un mercado y como domina el mercado le marca los precios a los demás, eso puede denunciarse ante la dirección de defensa del consumidor, de la competencia en el misterio de economía. Y me parece que tendríamos que hablar mucho de eso, de asegurar la igualdad en el comercio. La igualdad para competir y la igualdad sobre todo para vender y que no uno le imponga a los demás. Porque si no ya vemos lo que empieza a pasar. Y en especial en el agro me animaría a decirte que hoy hay cada vez menos frigoríficos y quizás hay un avance también hacia otras partes de la cadena como los feedlots. Y entonces, no digo que sea malo, pero sí que habría que empezar a pensar cómo se puede asegurar que no haya abuso de la posición dominante y eventualmente legislar sobre eso. Yo me acuerdo que cuando estaba en el Ministerio de Industria, la gente de Ambev, allá de Brasil, había comprado Fábrica Nacional de Cerveza, había comprado Patricia y había comprado Norteña. Y fue a cerrar Norteña porque entendía que Norteña ya no podía cumplir la función que la podían cumplir desde las otras fábricas. Y en ese momento lo llamamos y le dijimos, che, pero estás monopolizando el mercado. Che, ¿por qué no buscas exportar o competir? Y bueno, hicimos un trabajo muy duro, pero que incluyó en algún momento de enfrentamiento hasta denuncias ante el Ministerio de Economía por abuso de posición dominante, en especial respecto a los fleteros. Y no fue bien después, porque la gente de Ambev resolvió no cerrar la planta de Paysandú y la reconvirtió a una maltería. Trabajó duro, yo me acuerdo de aquellos años, y esa planta maltería la inauguró el presidente Lula y el presidente Vázquez el 2 de marzo del 2005. Es decir, al día siguiente hubiera asumido el presidente Vázquez. Pero son esas cosas que a uno le van quedando. Era lógico que en un día de gobierno nadie podía construir o reconvertir una planta. Comparto contigo la preocupación. Y me animaría a decirte que no es bueno regular, pero sí es bueno asegurar la participación de los distintos actores en igualdad de condiciones en el mercado, para que todos puedan competir bien. Gracias por tu pregunta, buenos días y buena suerte. ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos con la gente! Visita nuestra página en www.vamosuruguay.com.uy Envíe sus preguntas a vamos.vamosuruguay.com.uy o de 8 a 12 al 700-0006 ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos con la gente!